Hola que tal amigos, aquí es un amigo de Lazara Comentado Nuevo, traerles esta vez este hermosísimo y grandioso juego que se viene llamando Rise Song of Run Y pues bueno amigos, esta vez les estaré trayendo la campaña de este juego Y como podrán ver son como 8 capítulos, están en números romanos, se los estaré subiendo por capítulo o por misión En poca palabra, esta misión o capítulo se viene llamando el principio del fin Y pues bueno amigos, vamos a darle, ya tengo desbloqueado todas las dificultades Pero yo me lo voy a pasar en soldado porque es centurión y legendario No tiene el caso que me estén matando ya que son dificultades un poquito duras Y pues obviamente hay que tener cuidado de nuestra vida ya que los rivales, los enemigos te bajan más de lo normal Y pues bueno, mejor me lo paso en soldado que viene siendo normal Y pues para disfrutar obviamente el gameplay y pues bueno amigos, vamos a darle Yo como mientras hago silencio de las cinemáticas que pase Bueno, hago silencio Y pues bueno, hago silencio de las cinemáticas que pase Super,iable, kilo, kilo, litro ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que aquí comenzamos con otra travesía a la campaña de este jugador Bueno, bueno Bueno, aquí comenzamos, ya comenzó a controlar el personaje A ver, puse una app para desviar los ataques Listo Luego, para empujar con I Listo, listo Es el típico tutorial que te enseñan, como siempre Oh, tenemos la opción como que para ejecutarlo Bueno, vamos a omitir este paso Porque la verdad no tiene chiste Que estemos realizando esto A ver, ¿para dónde voy con este? Ay, 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 me pega el atrás De mi pase de lanza, cabrón Ay, ay, ay A ver, me voy a ir contra este primero A ver, ejecutalo Tenemos X Dependiendo del color Hay que presionar, pues, obviamente el botón Y si es amarillo Y azul Es con X Uh, lo tiramos No manches, vieron eso A ver, vamos a ejecutarlo Y X De nuevo X Y listo Ah, tenemos como que Ay Espera, espera A ver, ya lo explico A ver Y X Muere, canijo Ay, ay, ay Uh, no manches, se mataron a nuestro amigo Te pase de lanza Tu raza Están pasando de lanza con nosotros Uy, ¿vieron eso? Qué fuerte Bueno, sigamos Mierda, todo un, este Una aliada de esto No sé qué 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 tribo sea O Raza Por si cierra Bueno, lo agarré por atrás Toma Bueno, tengo que tirar las escaleras Ay Atacal atrás No te pases el lance conmigo, cabrón Ah, lo boteé No manches No sé Yo te mato primero Toma, cabrón En el cuello Uy, se quedó atorado Típico error de los juegos Ay, ay, ay ¿Qué hice? Ni se pise Uy, ya murieron todos Creo Bueno, sigamos Puedo sprintar Por lo visto Oh Mierda ¿Vieron eso? Lo Mató una roca Hay que cubrir Es como si fuera un assassin Green En pocas palabras Algo más o menos Así se Maniobra el muñeco Bueno, tiene un parecido ¿No? A ver, a ver Aunque más Más sangriento La verdad A ver LB Para disparar Una salva Ah, son las flechas Uh, mierda A ver qué pasa A ver qué pasa Oh, creo que estamos En plena guerra Nos están dando En la M En la madre Esto se va a poner Muy bueno Creo Esto tiene Seck Tiene Seck De sangre ¿Qué? Sí señor La mayoría de la legión Decibocada Está lista Para el combate Hay tres unidades Auxiliares A su mando Escorpiones Arqueros Y un nido De catapultas Tienen las puertas Del palacio Organiza formación Defensiva Vamos a darle A A ver De qué lado De nuevo A Formen una línea Oh Y como es que me dan Esta ballesta Creo Ok, ok Por lo visto Veo unos barriles Allá atrás Tienen fuego Por lo visto A ver Fuego Vieron eso A ver Nos atacan Cabrones Nos atacan A ver Si podemos contenerlos Porque la verdad Es que son un montón Y esa tribu Les recuerdo igual Que Si lo pueden ver A 720p Que es la definición Máxima Que lo ando subiendo Pues para que disfruten De este gameplay La verdad Sus gráficas Son muy buenas Valen la pena Y pues bueno Vamos a seguir Matando A esta tribu Que vienen como Conejillo De indias A quemar ropa Esta ballesta Uy buena Buena Buenas disparos ¿Dónde vas? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Uy Ya me cansé De estar disparando La verdad Bueno Creo que Vamos a disparar Catapultas Ahí tenemos Las catapultas Disparan Las catapultas Ya Buena Mierda Bien Las catapultas La bola de fuego Mierda Mierda Todo esto Tiembla A ver si Nos matamos A nuestros propios Amigos Hasta me tiraron Entra Al palacio Señor Nos contuvimos Solo un puñado Logró escabullirse Y penetrar En el palacio Ok Ok A B Para abrir Mejoras Mostramos Las mejoras Aquí tenemos Algunas opciones Necesitan Mejoras Le recuerdo Que ya Me lo he jugado Así que Ya tengo La mayoría De las mejoras A ver Próbalo ¿Me alcanza? Ah no Si me alcanzó Ya me lo he jugado Como dije Y pues Me lo he pasado Tan rápido Como ha sido posible Obviamente No me acuerdo De toda la campaña Me lo he pasado Este Lo más rápido posible Y pues obviamente No me acuerdo De toda la campaña He jugado También en otra Campaña Ahí Del Need for Speed Y de otro juego Así que no me acuerdo De todo Del GTA V Igual Y pues bueno Se lo estaré traiendo A su debido tiempo Y pues bueno Esta vez Les ha tocado Este juego A ver A ver Como regreso atrás A ver Campaña Continúa Campaña Bueno Ah es con la otra opción Ok ok Vamos a continuar Continúa Listo Ah son bárbaros Ok vamos a dejar las catacumbas Me recuerda Me recuerda un poquito Al Como siguen A este juego Assassin's Creed Que eran catacumbas Que eran la parte de abajo Creo de cada edificio O cada Edificio grande O algo así me parece Uy estamos en batalla Vamos A ver Presiona Stick derecho Para obtener Más PE Al ejecutar enemigos Creo que es como Que experiencia Si es esta experiencia Vamos a ellos Oh mierda No te pase Landa conmigo Estas ejecuciones Son muy buenas La verdad Alas bestias Vieron eso En un momento Pensé que Le iban a arrancar La cabeza Ah la vieron Eso Yo me lo creo Con los dos puedo Hijo putas Con los dos puedo Oh Mierda Esa ejecución Nunca la había visto Ah vieron No tiene pierna No manches Así que sangrento Este juego Uy estos no dejan De salir Ay Me dieron No te pase De lanza Cabrón No te pase De lanza Tú también A ver A ver X Muere Lentamente Uh Muere Voy a seguir Luchando Uy A ver A ver Uy Sin Brazo Y sin Órganos Jajaja Ay Con los dos puedo Con los dos puedo A ver A ver A ver si podemos Hacer una doble Ejecución Si Si lo pudimos Hacer Uy Sin brazo Muy buena Jajaja Muy super Muy buena Pues bueno Sigamos Estas opciones Son diferentes Uno te da vida Otra experiencia El otro Le suma Creo que poder A tu A nuestro personaje Y el arriba La verdad No me acuerdo muy bien Creo que hace Más poderoso A nuestra Nuestra herramienta Nuestra espada Sigamos Oh Típico Típico Guerrero Con Uh Pero quemó Dos de nosotros No mames No manches Así Un chingón Cabrón Mejor me Lo esquivo Toma 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 A ver si lo podemos matar rápido Por haber matado a mis dos amigos cabrón Toma Toma Y muere Listo Uy Creo que acabamos Aquí Rápido Vamos 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 Rápido Se alzó Se alzó de entre los muertos Lo juro Damocles Es un mito Solo el hombre mata a hombres Los dioses nos guían Pero nunca interfieren en los asuntos mortales Si Y que gran oráculo le dijo eso General Mi padre Si Ja ja Aquí estaremos a salvo Estoy seguro Bueno Al menos Rezaré a los dioses para que Así sea Si Y aquí estaremos a salvo Emperador Tan a salvo Como se pueda A salvo Si Gracias a los dioses Pero tu A que familia Como te llamo Soldado Marius Pero mi nombre no importa Mi historia en cambio Si Bueno creo que si Hemos concluido la primera Misión Parte De Mi padre me enseñó Que los dioses guían nuestro destino De este juego Bueno amigo Yo aquí Lo corto Comientra Porque aquí Este viene siendo ya La segunda parte Misión De este juego Bueno amigos No olviden De dar su Like Su comentario Si tienen alguna duda Y para aquellas nuevas personas Se pueden suscribir Obviamente Si gustan Les invito Que se suscriban A mi canal Y pues bueno amigo Aquí su amigo Hasta se despide Que estén de lo mejor Bueno Chao Chau 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 Chau.